Las últimas listas de la selección nacional no han contado con jugadores de Monarcas Morelia. Solo Joel Huigui y Enrique Pérez vistieron la casaca tricolor el año pasado en partidos amistosos. El pollo Pérez no es llamado por José Manuel de la Torre desde agosto del 2012, donde disputó los 90 minutos en la derrota mexicana a manos de Estados Unidos en el Azteca, por lo que levanta la mano para volver pronto a la selección. Siempre uno está trabajando para eso, lo que lo decide es el técnico, creo que la lista está ahí, otros seguimos trabajando, no es de merecer lo que lo dice el técnico, uno está trabajando para eso y ahora no le toca estar, pero ojalá y nos toque pronto. Sí, a uno siempre le encanta regresar a la selección, para eso trabaja día a día. Aunque no ha vestido la camiseta nacional por más de siete meses, Pérez se siente en el mismo nivel futbolístico que lo llevó al tricolor. Es un nivel que he mantenido a lo largo del tiempo, creo que lo he manifestado, no se ha dado en los partidos, pero estoy tranquilo con eso, creo que vamos por buen camino para poder llegar a la selección. El defensa michoacano augura un buen partido para la selección mexicana el próximo viernes, a pesar de la dificultad que representa enfrentar a Honduras en San Pedro Sula. Bastante bien, creo que son los partidos más complicados que tienen, el de Honduras de visitantes es bastante complicado, pero creo que lo van a resolver bien. Monarcas aportó tres jugadores sudamericanos para las próximas fechas FIFA. A Doleao Ramírez tendrán participación en los encuentros de eliminatorios mundialistas con la selección de Colombia, mientras que Joao Rojas y Jefferson Montero harán lo propio en el equipo nacional de Ecuador.